Tenemos un invitado muy especial y a mí me complace mucho entrevistarlo, que es el señor Sandro Morelli, que regenta durante hace muchos años su restaurante, que es un palacio, es una belleza, y se trata como todo el mundo conoce, Villa Tiberio. Por eso está aquí hoy Sandro Morelli, porque está organizando, que será el próximo día 26, domingo de este mes de mayo, una gala benéfica, es ya muchos años que llevo organizando. Yo recuerdo que hace mucho tiempo que no vine por aquí, justo hace un año, porque fue el año pasado cuando también hizo otra gala, con muchísimo éxito. Así que vamos a hablar de ella para que este año tenga el mismo éxito, o más, que el año pasado. Sandro Morelli, bienvenido al estudio de la Mujer Tiberio. Gracias, Elena, gracias, que es muy amable. Bueno, hemos tenido un invierno bastante largo, con mucha lluvia, con muchas cosas. Como empresario, ¿cómo le ha ido el invierno, Sandro? Como estos años, yo pienso particularmente menos del año pasado, porque, como tú sabes, habitualmente la Semana Santa viene en el mes de april, cuando viene el mes de marzo, es siempre fatal, porque también el tiempo no ha ayudado, ha hecho mucho agua, no ha ayudado bien, está un invierno un poco mal. Pero, ahora esperamos, ahora que está el sol, yo he visto mucho más clientes, personas que yo conozco muchos años. Pero usted aprovecha bien el tiempo, porque si a lo mejor ahí menos trabajó con los clientes, usted aprovecha siempre para hacer cosas bonitas en su restaurante, que lo tiene, que parece un museo, lindo de visitar, solamente por verlo, ya merece la pena ir a... De la hora, Marta, ya me ha hecho de la hora, se ha hecho de la hora. Se ha hecho de la precio, o comprado al lado de la piscina, todo con una corona romana, con fuente, todo con una planta nueve, una maravilla. Realmente es precioso. Yo imagino, bueno, una boda, como hemos visto, bodas, comuniones, ahora que es la época de las comuniones, es un sitio precioso para hacerse fotos, para disfrutar con la familia, con los amigos, el sitio que es para todos. Tú lo sabes, yo cada año tengo dos operas en beneficio, una para los niños con cánceres, y el otro para Codega, que a mí me encanta, que es una gran organización que ayuda mucho aquí en España, en Andalucía. Hay dos fiestas. Ahora es uno hace el mes de marzo para Codega, que me encanta, porque Codega es una organización muy, muy importante para nosotros aquí en Andalucía, porque necesitamos ayuda. Hay gente que pasa hambre. Hay gente que tiene hambre y estas organizaciones dan realmente mucha ayuda a la gente que no necesita. Es muy importante porque muchas veces nos obligamos a que en el mundo no todos tenemos la suerte de haber un trabajo o de tener la posibilidad. Muchas personas necesitan ayuda, particularmente los niños que tienen cáncer o tienen familia. Es la gala que va a haber el próximo día 26, que es para los niños de cáncer en general. Queremos hablar mucho de ello y hacer mucho hincapié porque esta organización se encarga de dar un servicio a lo que no llega al gobierno porque no hay dinero. Entonces se hace falta un psicólogo particular para los familiares que tienen un niño así, que necesitan ayuda psicológica. Desesperación de familia. Cuando uno imagina que un niño muere por un cáncer, qué problema tiene su familia. Para mí particularmente no hay posibilidad de tener que no tiene. Ya que normalmente estamos creados para ver morir a nuestros padres, no a nuestros hijos. No estamos preparados para eso. Nunca lo vamos a estar, ¿no? Porque, bueno, estamos preparados. Nuestros padres son mayores que un día que se van a morir. Y yo creo que nuestra consciencia está preparada para eso, que tampoco. Pues una pérdida. Pero un niño, Sandro... Pero tú imagina que el mundo que nosotros vivimos... Yo te digo solo una cosa. En este momento el mundo, nosotros todo el país del mundo, particularmente en el país occidental, nosotros gastamos millones y millones de dólares o euros por destruir el mundo, no una vez, 50 veces. Pero al momento, cada un minuto o cada minuto, un niño muere porque falta agua, medicina y comida. Tú piensas que es normal vivir en un mundo donde la humanidad quiera matarse, que no ayudar a un niño que muere de hambre. Es ridículo, es ridículo. Lo que se gasta en armas, lo que se gasta en... Para matar el mundo. Yo te digo la verdad, muchas veces no lo entiendo. Yo muchas veces digo más posible cuando tú ves un niño que tiene moscos en la cara y está muriendo ahí, y luego tú ves la humanidad que gasta millones por armas atómicas, o sea, sotomarines que pueden destruir el mundo. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Por qué no podemos amarse uno con el otro y ayudar a los niños del mundo? Yo no entiendo, te digo la verdad. Sí, como decía Omboli, hagamos el amor y no la guerra, ¿no, Sandro? Exacto. Pero es que las mentes... Los políticos... Como el cáncer, ¿no? Que son las células que se vuelven locas. Yo creo que nos volvemos locos y pasan estas cosas. Yo te digo la verdad, muchas veces... Pero... Nosotros vivimos... No es que vivimos 200 años, 300 años, que se vive muy poco tiempo. ¿Por qué no se puede vivir amando a la humanidad y tentando de ayudar a los niños, a las personas que en la vida necesitan de ayuda? Es una cosa que es muy importante. Pero mira, menos más que hay mucha alma buena, caritativa, generosa, que da sus donativos para estas asociaciones, para hacer el bien a los demás. Menos más, Sandro. Y tenemos que ver que hay mucha gente buena también. Porque su gala del año pasado, tenemos que decir que tuvo muchísimo éxito. ¿Cuánto dinero se recaudó? ¿Cuánto dinero se recaudó? No me recuerdo, 23, 25 mil euros, algo de eso, no me recuerdo. Sí, porque luego además de la cena y tal, luego está en la subasta. Porque usted tiene muy buenas amistades. Fue un futbolista muy reconocido. Sí, sí. Que da sus camisetas firmadas. Este año también tengo mucho futbolista internacional. ¿También viene este año? Sí, sí. Ahora quiero a Alex Ferguson, que se ha salido de la Magestionate, que yo quiero que él me mande una carta de ringraziamento, porque yo conozco a él, conozco mucho equipo de fútbol, entrenador de fútbol, mucha gente que quiera ayudarme. Personas de Fórmula 1, Demon Hill, muchas personas de todo el mundo internacional viene a Villa Tiberio, yo le conozco a esta gente, y cuando le llamo para ayudarme, ellos siempre. El otro día, he estado con una señora inglesa muy famosa, se llama Karen Brady, la dueña del fútbol club de West Ham, y también tiene un programa a la televisión, The Apprentice, que es una persona muy importante. Nosotros hemos comido ahí a Villa Tiberio, hemos hablado de este tema, ellos me ayudará mucho, me mandará camisa, algo de camiseta que nosotros podemos darle como... Para la subasta, ¿no? Para la subasta, exacto. Está muy interesante, además lo hace muy bien, muy divertido. Normalmente a mí siempre la subasta me ha parecido muy aburrida, pero lo que usted hace con las galas es muy aburrida, es muy divertido. Ahí se hace mucho, si coleccionamos mucho dinero con las subasta, o sea, tú lo sabes... Son cosas buenas, que a la gente le interesa... Pero tú lo sabes, David Beckham, un famoso futbolista, la camiseta, un señor me regaló dos mil euros para esto. Sí, sí, lo recuerdo, estuvimos el año pasado allí corriéndolo. Es muy interesante. Y luego, dentro también de lo que es la cena, va a ser un menú también especial. Menú especial. ¿Qué vaya a preparar? Este año nosotros hacemos un menú, te digo, tú vienes al restaurante, tomamos aperitivo neadín, ¿me entiendes? También la comida es setas con gambas, piernas de gordura de chal, al vino rosso, al vino tinto, con verdurita, patate, tiramisú con helado de vanilla, café, licuor, todo... Nosotros hacemos pagar 95 euros. Si esos 95 euros, yo regalo 45 euros... A la asociación. A la asociación. Y me tomo 50 euros para cubrirme solamente... Los camareros, servicios, bebidas, todo... Porque claro, todo se debe pagar, duble, tú lo sabes... Y además que es abundante la comida, cuando hemos estado en unos platos uno los puede comer, ¿no? Es abundante que no hubiera nadie pasado hambre, ¿no? El mínimo, el mínimo que yo hago para pagar es 50 euros y yo regalo 45 euros. No lo haces para el año de enero, solamente por mi gasto. Y luego yo habitualmente regalo una casa de champagnes para la subasta, algo de esto, ¿me entiendes? Hago yo personalmente para ayudar. Está muy bien. Y luego también dentro de, bueno, pues está la gastronomía, está la subasta, pero también está el baile. Porque luego nos gusta también la parte de la música... Este año también vamos a tener... Vamos a bailar este año también. 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 Claro. La cucaracha. Claro que sí, porque fijaros qué bonito, ¿no? Además de hacer una obra benéfica, de ayudar a las asociaciones que necesitan de este apoyo, ¿no? De todo el mundo. Además lo pasamos bien, ¿eh? Cerramos. Bueno, hay gente, bueno, doy el donativo, pero bueno, si también me lo puedo pasar bien, pues voy a echar un ratito. Mira, el jardín es prezioso. Vienen varios futbolistas internacionales. ¿En el jardín va a ser eso? Sí, en el jardín hacemos las operaciones de la bebida, cuando entra la recepción, el coctel hacemos en el jardín. Bien, y luego pasamos todo a la mesa, tenemos muchos músicos que vienen sin gasto, han venido a venir acá, porque vienen personas que les gusta participar. Sí, bueno, tenemos que decir que, bueno, ellos van sin cobrar, pero que ustedes les atienden muy bien. Sí, yo les regalo una cena, yo les doy a comer todo. Imagino, el año pasado, casi 20 personas, o sea, esto, 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 yo les doy a comer todo gratis, porque vienen a cantar, a suonar, y da ánimo a la gente que gasta dinero, con su base, algo, y yo soy contento de esto. Sí, pero la verdad es que realmente tiene un corazón, Sandro, fantástico, y que mantiene a todos sus empleados todo el año también, que eso es muy importante, porque está como están las cosas, es un camarero que tiene una familia, y que, bueno, pues está teniendo un puesto de trabajo que puede dar de comer a su familia. Son 23 años, que tengo personal allí que han pesado 23 años, tengo la media de 18 personas de invierno, que he trabajado allí hace muchos años, y ahora en verano subimos más, me entiendo, llegamos casi 34, 35 personas de verano. 34 personas de personal, es mucho, qué locura, Sandro, no sé, bueno, qué empresa. Realmente a este país todavía le quedan ganas para organizar galas, porque digamos que sí, además de ser el empresario, el dueño y propietario de Villa Tiberio, esta gala está organizada por ustedes, de principio hasta finales. Exacto, sí. Usted que está tirado de teléfono, llamando a todo el mundo, es complicado. Te digo una cosa, es un error, chiamar toda esta gente, uno está a París, uno está a New York, l'altro, ¿dónde está? Ah, dile que me llamo, no llamo yo. Una continuación, siempre porque si tú no llamo la puerta, no se abre nada, entonces tú debes abrir y yo no me interesa, yo llamo, hola, Sandro aquí, Villa Tiberio, hola, ¿cómo estás? Hacemos la fiesta y 26 viene allá, oh, sí, sí, Sandro. Ya la persona que quiera ir a esta gala puede reservar ya, hay que reservar el restaurante. El restaurante, ok, 952. Apuntarlo, 952. 77. 77. 17. 99. Vale, pues ahí lo vamos a poner aquí en la pantalla y podéis llamar y reservar. Exacto. Porque, bueno, hay sitios grandes, el restaurante es muy grande, ¿cuántas personas caben en lo que es el restaurante? Yo pienso más o menos 250 personas. Que normalmente es lo que siempre está de 250 personas. Exactamente, pero a veces de menos, depende, tú lo sabes, pero yo espero de hacer eso. Si lo sienta seguro, vamos. Porque yo pienso extraño que con la ayuda del entrenador de Irlanda, Steve Staunton, que viene con este grupo de golfistas que me ayuda, también viene varias personalidades deportivas ingleses que conoce Villa Tiberio. Bueno, bien, esperamos que te... Yo te digo una cosa, cuando termina la noche, yo cuando, cuando pregunto, ¿cuándo ahí me he hecho? Más se me he hecho y yo hago, ¡Waaaaaah! ¡Estoy contento! Bueno, me voy a decir que estás tan contento que se quise hasta la camisa. Más, más ayudamos al mundo, es mejor para ser. La verdad es que se ve cuando uno hace una cosa que lo hace de corazón. Y Samuel Morelli realmente lo que hace, organiza, siempre está hecho con el corazón, porque somos testigos de ello. Yo espero, como se dice, en la vida, después de la mi experiencia de vida, con lo que hay uno, una vida muy interesante. Imagina que me son dado... Era un niño cuando empezaba a trabajar, a 11 años, empezaba a trabajar en Napoli, en Italia, que era pobre. A 18 años he llegado a Londra, yo solo. He hecho una vida interesante, pero una cosa he imparado en mi vida. En la vida siempre se debe intentar de ayudar a quien no tiene. Si tú puedes, un vaso de agua, compartir con una persona que no tiene, tú seas una buena persona. Samuel Morelli es un gran filósofo, habría que escribir un libro con todas sus frases. Muchas personas me lo preguntan esto. Tienen unas frases muy bonitas y realmente aplicables a todo. Yo siempre digo, mira, en la vida, si yo puedo un niño limpiar de su cara, yo soy contento de hacerlo. Un niño no me interesa. Si yo puedo ayudar a un niño en el mundo, yo soy contento de hacerlo. ¡Qué bonito, Sandra! La verdad que tiene una frase preciosa. Quiero darle la gracia por haber venido un año más aquí a este plató. Sabe que es su casa, que está invitado cuando quiera. Puede venir. Gracias. Yo estaría encantada de hablar con usted del tema, pues que haga falta. O de nuevo, lee la carta de Villativerio o de lo que quiera usted. Señor Morelli. Gracias a ti. Ha sido un placer una vez más entrevistarlo. Ok, gracias a ti. Que tenga mucho éxito. Estaremos allí. Nosotros también con la cámara para dar fe de ello, de lo que pase allí. Estaremos con nuestra cámara cubriendo también este acto social. Ok. Gracias a ti. Un beso. Gracias. Chao.